Amor, 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 amor Y sin eso nadie existe Amor, amor y amor A lo que nadie se resiste Una cosa nunca nos debe faltar Algo tan importante como la vida Algo que nos hace resistir Todos los avatares de la vida Es algo que nos afecta a todos Algo que es imprescindible Algo que te lleva hasta el final Con alegría y pasión Que te hace libre Amor, 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 amor Y sin eso nadie existe Amor, amor, amor y amor A lo que nadie se resiste Amor para dar y recibir Te cubre todas las esperanzas Te llena de bien y templanza Amor, 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 amor Que no te falte nunca Cuando te falte estás muy solo Cuando no das te ves egoísta Al amor nunca le pierdas de vista Amor, 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 amor Una cosa nunca nos debe faltar Algo tan importante como la vida Algo que nos hace resistir Todos los avatares de la vida Todos los avatares de la vida Amor, 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 amor Y sin eso nadie existe Amor, amor y amor Algo que nadie se resiste